¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yes! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Sonia! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que nos cumpla felices, oh sí! ¡Y que los vuelva a cumplir! ¡Y que los sigas cumpliendo! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Hasta el año! ¡Sin fin! ¡Hasta el año! 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 ¡Gracias!